En el video de hoy Silvio y yo nos pasaremos Minecraft pero de una manera distinta Ya que ahora compartiremos inventario y puede que nos velemos por algunas cosas Pero tenemos una pequeña ventaja y esa ventaja será que todos los árboles nos darán ludope No olvides dejar tu like y suscríbete para más si es que te gusta en este estilo de videos Yo soy Dani y comencemos con el video Entonces, bueno Silvio, ¿estás preparado para esta aventura papi? Bienvenidos Bienvenido mi hermano, estoy emocionado bro Ay no, por favor, tranquilo, tranquilo, tranquilo Si solo estamos compartiendo inventarios, no es como que estemos compartiendo bienes inmuebles Y algo así, ¿sabes? Pero igual somos hermanos de ombligo ahora No, qué asco, qué asco Ahora lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, papi, mira Lo mío es mío y lo tuyo es mío, esas son las reglas, ¿sabes? del matrimonio Ay así, como así hermanito Lo que sí podemos compartir son las pajas Uy amigo Uy, a ver Yo soy el señor de las pajas ¿Por qué me nalgueaste? Perdón, se me antojó No, pero Con qué permiso, con qué permiso me nalguea Te mataste, ¿verdad? Te mataste La verdad, la verdad Pensé que me lo has tirado todo, amigo Me dio mucho miedo Listo Bueno, es que ya tengo mucho pan ¿Con cuánta paja me faltaría? Probablemente podemos hacer medio stack más, eh Sin problema Mira, ya que hay zanahorias Las voy quitando, sin problema alguno Me llevo esto A ver Necesitamos lo básico de comida y después lo demás Tener que picar los materiales Conseguir madera Todo eso Herramientas Básicas para pasar los mini crypaps Y mira tu inventario A ver, lo estoy viendo Ah, está consiguiendo madera Ah, perro Sí Mira el inventario, papi Y ahora, mira, ahora, mira A ver, a ver, a ver Espérate, espérate, espérate Ah, perro Espérate, espérate, espérate ¿Qué está? Ay, no ¿Qué carajo, hermano? Es más crack ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó? Ay, amiga Me pareció una cosa muy rara ¿What? Un encendedor ¿What the fuck? ¿De dónde agarras? ¿What? Amigo, amigo, ¿por qué te pones ¿Por qué te pones en creativo? No, no estoy en creativo ¿What? ¿De dónde sacaste eso? Te pusiste en creativo A mí no me engañas Porque de repente hay un montón de cosas Y me... No, voy a quejarme Lo pongo ¿What? ¿Esto no? ¿Por qué es malo? ¿Te lo pusiste tú? Me lo puse yo también Sí, pero tiene curso binding Ne, hay que ponérnoslo No Bueno, ya fue No la podemos quitar Ok Mira, acá hay más cosas tiradas ¿What the fuck? Amigo, está cayendo todo De los arbustos Deja de agarrar tanta basura No, es que estoy limpiando el inventario Bueno, disculpa Pero mira, tenemos elitras Papi Estoy tirando todo Porque me estás llenando De pura miércoles Ya, deja de agarrar, weas Ya no... Estás agarrando tu papi ¿Esto me sirve? ¿Esto sí nos sirve? Mira, un tótem de inmortalidad Ok Sí, sí, por eso eso nos sirve Necesitamos una espada Aprovecho que está cayendo todo Tenemos un aspecto de fuego Oh, amigo Yo quiero una con filo ¿Con filo? Eh, ya, listo Sí, bien afiladota Ahí está, filo 3 No, una más chida Pero, amigo Todo lo que te pones También de armadura Me lo da a mí Sí, porque estamos uniendo inventario Vamos, deja de agarrar cosas, Dani Pero ya no soy yo Con un pinche árbol Ya me llené de todo Ya veo Por eso te digo Tenemos todo Tenemos los ojos Ok, porque tenemos más madera Tenemos cuetes Tenemos... ¿Qué viene ese? ¡Puto, fuck! Si yo me como la mazana Te la dio a ti Eh, no, no, no Mira, mira Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Arrincón, arrincón, arrincón Eso Yo lo estoy matando Yo lo estoy matando No, pero a mí no, baboso Mientras tú haces eso A lo mejor con los ojos Puedo ocuparlos Para ir buscando Dónde está el portal Ya nos vamos a pasar Y tan rápido Tenemos un chingo Tenemos un chingo de ojos Tenemos dos stacks, literal Y ahora con las elitras Y el cohete A ver ¿Para dónde, para dónde, para dónde Tenemos aquí, papi? Recto, bro Recto No, recto 35 35 35 Movimiento, papi Hay que interceptar En el aire Soy un avión de guerra FT-37 Oh, 45 45 No, mami Una montaña Aguas con la montaña, bro Aguas, aguas Que me barro Amigo 48 Hay una llama La llama, la llama Hay que pillar un ortógrafo Ah, no, no Olvídalo Son cuatro ovejas Ah, no Listo La arreglé a mi hermano ¿Por qué mataste primero a esa? Por blanca ¿Por qué mataste primero? No, pero mataste primero a la cafea, amigo Yo lo vi No, no es cierto Hay una cafea de ese lado Y yo maté dos blancas Y hay una blanca ahí No, no es cierto ¿Cómo que no? Me sentí identificado Es más para acá Es más para acá A ver Pero qué tanto, qué tanto, qué tanto Por la montaña Por la montaña No, no, no Mira, es para acá Amigo, creo que sí estábamos cerca, ¿sí? Ahora para el otro lado Estamos muy cerca Mira, ahora es para acá No, no A ver ¿Será? Uh, amigo Necesitan comerme una manzanita Ahora es para allá Oye, y necesitamos también un arco Te estás mareando Yo tengo un arco Yo no, yo no, yo no Mira ¿Cómo que tú no? Tenemos un inventario Oye, es aquí en medio Es aquí, mira ¿En medio? ¿Dónde? Por aquí, 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 aquí ¿Cómo va a ser acá? Tiene que ser aquí No más ¡Mira! ¡Es aquí! ¡Fue ahí, güey! ¡What the fuck! Ok, ok, ok Pero no tenemos Bueno, da igual No necesitamos flechas Podemos ir a romperlas con la mano Con los cohetes y las enderpearlas La hacemos rápido Ah, no tenemos pico, bro Fíjale, píjale, píjale A ver Un pico No, no salió pico Quito todo, quito, quito, quito Aquí salió pico, aquí salió pico Ok, pico Eh, ¿qué más necesitamos? Flechas ¡Oh, mira! Sí, pero flechas no da, ¿o sí? Eh, creo que no O quién sabe Tenemos otro totem ahí tirado, eh Lo podemos agarrar Yo digo que será buena idea Uy, amigo, pero a ver Voy a agarrar un poquito de basura ¡Oh, la madre, güey! Inventario No necesitamos flechas No, no necesitamos flechas Bro, podemos volar hacia el pinche cristal Y con esta armadura no morimos Bueno, pero necesitamos también La pecherita de nederite Ah, tenemos una Ah, bueno, teníamos No importa, no importa Con las alas Ya no hemos llegado Y ya vamos Ya vamos lejos Derecha, derecha, derecha No, yo sigo picando hacia abajo Oye, oye Me encontré una bajada Aquí huele, aquí huele a portal Uy, papi Sí, me está pegando un niño Aquí no hay una No, Chiba, lo encontré Vale, sí, una zona Lo encontré, lo encontré Sí, sí, encontré un portal Uy, amigo No, no es justo Yo lo quiero encontrar No te pases, Chío No puede ser Encontré el portal Amigo, tiene ojos ya Ah, mira Tiene tres ¿Sabes la probabilidad De que tenga tres ojos? ¿Qué tan alta es? No sé Déjalo Google Es de 9% O sea De 9 de cada 100 partidas Tienen tres ojos Así que No solamente Somos benditos, mi hermano Mira todo lo que tenemos Si hubiéramos encontrado Cuatro ojos Hubiera sido un 2% Y de ahí en adelante Es casi imposible Ah, no O sea, de ahí en adelante Ya es menos del 1% O sea, de 5 horas adelante No podemos encontrar Uno de 5 ojos O sea, imposible Sí, sí se puede Pero es casi imposible Es una probabilidad Del 0.algo por ciento ¿Sabes? Ay, muy baja Pero Fú, fú, fú Rico, papi Fú, fú Mira, mira Fú, fú, fú La tía Uy, papi Primero que te es gay No, no, no Espérate ¿Cómo así? Ay, ay, ay ¿Qué trae yo, papi? Ah, no Hijo de la madre Me hiciste entrar Skywars Skywars Tenemos los cutes así, mira Y podemos subir Ay, amiga ¿Por qué me quitaste Mis manzanas del inventario? Perdóname, chica Bueno, es hora de quitar A ver, ¿qué queda más cristales? ¿Ya tan rápido? ¿Qué, qué, qué? No más Hace un tótem Yo, yo tengo uno Uy, amigo Siento que voy a morir Me da mucho miedo Amigo ¡Qué bestia soy! ¡Qué bestia soy! Cuando da mi perspectiva Te vas a decir ¡Qué bestia, Silvio! Amigo, qué bestia Aunque no la has sabido Amigo, no entrenaste Corre, correnos Ya, ya, revente todas, güey O sea, what the fuck Speedrunner profesional A la madre, amigo Eres un crack, carajinho Ok, ya no más falta Derrotar a la dragona Uy ¿Dónde está la dragona? No, bien Uy, no, no Oye, es cierto De todo lo que agarramos No tenemos en este, ¿verdad? Para poderla derrotar No, no Hubiera estado cool Mátala, mata, mata Mátala, matala Eh, chamo, chamo, chamo Tranquilo Pues fíjate que tampoco agarré No, sí, cama, sí Agarré una Nada más tenemos una sola cama Es amarillita Justo ¡Está bajando! ¡Rápido, Dani! ¡Haz la técnica pruebida! ¡Palo, palo, palo! ¡Hermano! Creo que así ¡Uy! ¡Ahora, ahora! ¡Póltalo con cohetes! No funciona No funciona, no funciona, amiga No, no funciona Uy, no, no funciona Con lanzajales ¡Uh! Cabezazo ¡Uh! ¡Oh, lele! Si no, con golpes, con golpes, con golpes No le puedo golpear igual ¡Ay, me voy, me voy, me voy, mi Los cohetes iban a hacerle daño, de verdad Pero bueno, con la espada así Viera, pum, pum, pum Uy, sí fue Uy, ¿y si la matamos en el aire? En el aire, en el aire ¿Y si le hacemos daño? Mira, mira Ahora sí Pero bien poquito La cabeza le bajas más ¡Ahí está la cama, ahí está la cama, ahí está la cama! ¡Pero explótala! Es que yo no sé cómo se explotan Eres solento, amigo ¿Cómo que no pasó nada? ¿Qué no le di? Amigo, en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Latronamos! ¡Ahí está! ¡Eso, mamona! ¡No! ¡Lo mataste tú! Pero igual Cuenta el logro Yo quería matarlo Ya que estamos compartidas, cuenta el logro El logro por ombligo ¡No! ¡No puedo pegarle! ¡No puedo pegarle! ¡Amigo, no veo! ¡No veo la llama! ¡Me tapa a la mitad! ¡Ya deja de compartir mi inventario! ¡Es mi inventario! ¡Mis cosas! Y ese huevo de dragón se lo voy a agarrar ¡Es mío! ¡No, no, no! Me niego ¡Me voy, me voy! ¡No voy! ¡Te voy a agarrar! ¡Te voy a agarrarlo! ¡Agarlo! ¡No, no! ¡Chivio! ¡Amigo! ¿A dónde vas? ¡Mira, Dani! ¡Ya tenemos el huevo! ¡No te pases! ¡Está muy perro! ¡Sí, sí! ¡Está rico! ¡Somos millonarios! ¡Somos los mejores del mundo! ¡Nadie nos va a ganar! ¡Nunca! ¡Ay, me pegué con el cuetito! ¡Somos chica! ¡Eh! ¡Espérate! ¡Me quitaste la sal! ¡Somos millonarios, amiga! ¡No! ¡No! ¡ pHí! ¡Aplausos! ¡Somos millonarios!